¡Yepa! ¡Pasa gente! Bueno, pues hoy os traigo el segundo capítulo de The Council Así que bueno, vamos a continuar la partida en donde lo habíamos dejado, que era en el embarcadero Y vamos a ver qué es lo que sucede a continuación Así que, ¡a continuar! se ha dicho Vamos a subir las escaleras Aunque bueno, espera, es verdad, teníamos que investigar la zona Aunque voy a ir a opciones, controles Y voy a subir la sensibilidad de la cámara un poquito A ver si ahora se mueve mejor, sé Vale, pues vamos a ver Parece que el barril se rompió hace mucho tiempo, o sea que es bastante viejo Vamos a investigar más cosas Vale, podría pertenecer a la duquesa, ese cofre La jalea real restaura dos puntos de esfuerzo No puedes llevar más de cinco encima Uno para usarla, vale, ¿y qué es esto? A ver Vale, con el espacio se abre el mapa Interesante Vale, no puedo usarlo porque ya lo tengo todo lleno Deben ser los rectángulos esos que hay abajo a la izquierda Vale Una barra de metal De polvora Voy a coger la barra A ver si se puede hacer algo con ella No sé dónde se la meterá Pero bueno No quiero decir nada Sacos de semillas Vale, están sin abrir Parece que nadie los ha usado A ver, por aquí seguramente tiene que haber más cosas La cuerda esta, a ver qué nos dice Parece que la cuerda no la ha tocado a nadie hace mucho tiempo Vale A ver, vamos a ver las cartas A ver, qué podemos esconder Esconder, sí, escoger Buscar pistas, apartarse, examinar las cartas una por una Venga, va, yo aquí voy a examinarlo todo Para el señor Car Coré Examinar las otras cartas Mmm, idioma oriental No conozco el idioma Vale Vale, se nos queda mirar esto Eh, son otras cartas que están en el otro lado De la cosa esta Holandés Hay que examinarlo todo, por si acaso Conozco ese nombre Sí Vale, nos quedan estos dos de abajo, ¿no? Esto me recuerda muchísimo, no sé por qué Al Assassin's Creed 2, ¿no? Que se mandaban cartas de un sitio a otro ahí y todo Hemos encontrado alguna pista o algo, a ver Querido Samuel, mi viaje en el señor Mortimer Está funcionando muy bien Como me encuentro en tan hermosa compañía Planeo que me quedo un poco más de semanas ¿Vale ser así como enviarme un regalo Que me gustaría dar a nuestro viejo amigo Manuel Godoy? Me gustaría ser más agradecida Me he dicho que nos va a seguir aquí pronto Me gustaría marcar la ocasión Gracias en adelante Sua devotada, Sara Faustin de Richer ¿Qué es tu juego aquí, madre? ¿Qué son estos cambios de frases? Nunca he oído hablar así ¿Qué está pasando aquí? Que escribas a mí bajo un nombre de penes Ok Pero aquí vas aún más Tratando evitar levantar ninguna suspición Si alguien más lo lea Me pregunto si este Godoy es la persona Que te viste a buscar Creo Godoy, Godoy Manuel Godoy ¿Por qué ese nombre suena tan familiar? No lo recuerdo porque no sé quién es No lo recuerdo, vale Bueno, realmente el hombre ese que dice la carta Vale, sí existió En verdad Hace bastante tiempo En la época en la que está basada el juego Pero ahora mismo no caigo en quién es Pero bueno, algún político o algo por el estilo fue Bueno, ya hemos visto todas las cartas y todo Nos falta ver A ver, el candelabro Nada especial Vaya, no se puede coger Bueno, pues vamos a subir las escaleras A ver qué es lo que nos podemos encontrar Por cierto, esto no lo habéis visto antes Objeto añado al inventario Espacio, jalea Vale Si mantenemos el 1 Vale, vale, vale ¿Ves? Sirve para rellenar los rectángulos Como dije antes Supongo que eso servirá para poder ¿Cómo se dice esto? Investigar cosas Con habilidad Una inscripción en latín Vamos a traducir, creo, ¿no? Desconoces, hijo mío Cuán poca sabiduría gobierna este mundo Descubierto el mundo O mundo O no sé cómo se llama el tío ese A ver Esto no sé Qué puedo hacer Mortimer Inmunidad Sirviente Vale, aquí nos salen las caras De todos los personajes Vale, vale, vale Y aquí los talentos Que vamos desempeñando Vale Barra El pañuelo de la madre El pañuelo de Emily La carta de hace un rato Hace unas semanas Invité a sumar Vale, no Esta carta Es la que nos trajo A la isla Y esta es la que Encontramos ahora Y esto es Uno de los Varios Volúmenes De este maestro Del quimio Vale, esto no sé qué es Pero bueno Ya lo descubriremos Y en el mapa Podemos ver El embarcadero Y bueno Pues vamos a subir Las escaleras A ver qué es lo que Lo que sucede ahora How did Mortimer Manage to build His manor At the top Of a rocky Outcrop La verdad que A primera vista Si La pedazo de mansión Este castillo Se ve enorme Se ve interesante Para Para explorar Y examinar Pero seguramente Una vez entremos Tendrá un montón De salas Que será Un poco lioso Al principio Pero bueno Supongo que Nos habituaremos Poco a poco Y ahí está La estatua De Del principio De la foto Principal del juego Vale Hay que convencer Al tío este De que nos dé La carta Confrontación Iniciar Vale A ver Voy a leer esto Un momento Vale Ya lo he leído Y nos dice Que tendremos Bastante Diferentes fases Por las que pasar Vale Serán bastantes Y también nos dice Que depende De la elección Que elijamos Nos Como dice A ver Donde está Lo perdí Bueno Que lo que elijamos Ahora Pues nos seguirá El resto De la historia Vale O sea que Tendremos que elegir Bien Y no cagarla Por casualidad Sabe Si su madre Ha llegado ya A ver Si no la cagamos Son Cuatro fases No Tres Tres Si Llegó hace un par de semanas Que más da Dame la carta Vale Hay que ir poco a poco O sea no hay que ir A lo loco Porque entonces No le va a dar la carta Bueno la primera Está superada Si solo Vete a mi hijo Puedo a tu madre En la alta Ella ha rendido Un gran servicio A la iglesia Y su ayuda Es invaluable Espero Que te sigas En sus pasos Solo ¿Qué te haces exactamente? Buf Vale Ahora ya Nos dan más opciones Somos miembros De la orden dorada No Secreto profesional Nuestros asuntos Son confidenciales Secreto profe... Profesional Va No sé si la cagaré o no Pero Bien 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 La hemos conseguido Nos queda una Fase 3 ¿Va va? ¿Va va? ¿Va va? Fingir que no me interesa Se lo entregaré Si la encuentro Cuente con ello Vamos a ser una persona Ahí en plan de Si señor A ver ¿Qué nos dice aquí? Vale Nos dice que en la última fase De la confrontación Tenemos que convencer Al interlocutor Que en este caso Es el hombre este De aceptar Pues la respuesta Correcta Y si fallamos Varias veces Pues empezarás Desde el principio Y la verdad Que es un poco De coñazo ¿No? Así que bueno Espero acertar A la primera A ver ¿Qué nos dice? Vale Nos dice Escúcheme Si le entrego Esta carta Me promete Ante Dios Que nadie A excepción De su madre La leerá No creo A un Dios Fuera Se lo juro De acuerdo No se preocupe Gracias Pero no Vale Voy a elegir esta De se lo juro Toma Fase superada Bien bien El autor está disponible para nosotros para organizar el Pristito safe camino a través de las puertas. Aunque no se comparta todas sus convicciones, siempre nos ayuda a la ayuda. Hámonos, puedes ser muy orgulloso de ser su hijo. Solo por su nombre, siempre respetamos tu nombre. Aquí, la letra que he hablado de, incluye una lista de aproximadamente 15 nomes para la desaparición. Be rápido. Recuerda decirle a Sarah cuando la veras. El tiempo es corto. Bien jugado. Deciré después, cuando estoy solo, si mirar lo que contiene. Pues vamos a investigar, a ver si podemos caminar ya por aquí. Vale. Antes de nada me voy a tomar la pastilla esta rara para rellenar dos huecos, dos rombos de estos, que como habéis visto sirven para poder elegir distintas respuestas a cada pregunta que nos hacen los personajes. Por lo tanto, si no tenemos la barra llena, pues hay respuestas que no podemos hacer y podremos cagarla. Vale, por aquí creo que se sale, pero no sé si se podrá salir. Vale, no nos deja salir, simplemente es una, como una especie de mensajito así, de que le interesa mucho la puerta al creador y tal, ¿no? Para que no lo roben. Vale, tenemos que presentarnos al resto de invitados, nos dice aquí. Vamos a ver qué es esto. Una biografía de los hombres que definieron la historia. Ojear. Quiero ojear. No gasto ningún cuadro. Y se guarda el libro ahí delante de todos, vaya pavo. Manuscritos, te permiten instruirte durante tu aventura, al comienzo de cada misión. Puedes seleccionar tus lecturas para conseguir puntos de habilidad permanentes. Vale. A ver, ¿cómo es esto? Voy a mirarlo... A ver, creo que es esto. Vale, como dijo, estos libros, cada capítulo, creo, los puedes elegir para conseguir puntos de habilidad para, bueno, pues para tener la retícula. Vamos a llamarlo retícula, ¿vale? Lo de ahí abajo a la izquierda, porque básicamente es lo mismo que en el Assassin's Creed 1. Así que lo voy a llamar la retícula. Pues la tenemos que conseguir llenar entera. Es lo menos que uno puede decir. He estado esperando por un fuego caliente durante años. Desde que he puesto en la isla, he aventurado más de dos metros detrás de él. ¿Has también llegado justo? Oh, tarde de la mañana, diría. ¡Louis, ven, nos acompañe! Monsieur, ¿me interrumpirte a Monsignor, su eminencia, Cardinal Piaggi? Nos acompañe directamente de Roma. Oh, solo llamame tu eminencia. Es Simbra, George Washington, presidente de los Estados Unidos de América. ¡Hostias! Regresa con el grupo, vale, listo. ¡Vamos a mantenerlo simple, por favor! ¡Vamos a olvidar nuestros titanitos fancios! ¡Feliz conocerte, Louis! Me gustaría imaginar que nunca pensabas que estarías en esa compañía. Debo admitir que no lo hice. Es la primera vez que he conocido tantas personalidades ilustres. Y aún no has visto nada. Generalmente, cuando el Lord Mortimer organiza una de sus recepciones, hay más de un doce de personas aquí. ¡Hostia! Lo invita a gente con poder, el tío. Y he notificado que ya estás ya conocido a su eminencia en la entrada. Es el lugar perfecto para construir una red. ¿Qué estabas hablando, si te disculpas mi indiscreción? ¿Sobre qué hablábamos? Pues... Sobre mi madre, por ejemplo. Vamos a decirlo. Ese giro de cabeza que hizo ahí me dio un poco de miedo. No, 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 no. No sé la razón por qué. ¿Ves, Louis? Cada vez que el Lord Mortimer organiza una recepción, él siempre encuentra un momento para establecer un chat con todos los invitados. Durante el tiempo, nos reunimos el mundo. Acompañado por galones de absinthas y cussing, te dejaré para imaginar el resultado. Así que, si entiendo bien, señor de Richer, has venido aquí para reunir a tu madre. ¿Por qué razón, exactamente? Vale, a ver, eh... Venimos hasta aquí para reunirnos con la madre. ¿Cuál es el motivo? Inventar una excusa... ...barata. Hostia, Illuminatis. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening and he sends his deepest apologies. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Reloj de diálogo. Cuando se agota el tiempo, se selecciona automáticamente una respuesta. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please, feel at home. And you, sir. If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. My soul and my vision. A ver, ¿podremos hablar con Washington? O descubrir que sabe el señor Holm, acerca de la madre. Pero claro, Washington tiene el emblema de los Illuminati, ¿no? Los de la secta esta dorada. Pero también tenemos hambre, ¿no? Porque el personaje acaba de llegar de barco y todo. Así que voy a elegir la comida. Mi visión es más importante. Vamos a seguir a Holm. A seguir a ti, Sir. Mr. Washington. I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. My friend, I hope our dear Giovanni is well. Ah, the troubles in France. I fatigued him, but he would recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charmable if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I've heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. A ver, vamos a hacer una pregunta a estas dos. ¿Cuál es la historia exactamente? ¿Él conoce a mi madre? Esta. ¿Quién se conoce a mi madre muy bien? ¿Es verdad? ¿Quién no se conoce a ella, señor? Ella tiene un muy amplio círculo que todo el mundo conoce a tu madre de distancia o de cerca. Todo el mundo conoce a ella, mi chico. Pero tú solo conoce a ella por su reputación. Yo recuerdo que ella once trabajó por la República de la República y que siempre honra su compromiso. Pero nunca hemos sido invitados a ella personalmente a ella. Bueno, si yo soy para crecer mi visión, tú no vas a seguir con ella. Gracias por su respuesta, señor Holm. Pero, por favor, me pregunto a mi opinión que te conocemos. ¿Hemos conocido? Excepto en mis sueños, por supuesto. No es que me recuerdo, joven. Quizás me equivocaste por otro miembro de la Cámara de los Lourdes. ¿Qué sería la espalda y la espalda? No sería la primera vez. No. Eres definitivamente la persona que vi a atacar a mi madre. Yo pensé... No importa. Se volverá a mí. ¿Puedes permitirme una última pregunta, señor? No quiero gastar todo tu tiempo. Por favor, adelante. ¿Qué quieres saber? A ver, cuatro preguntas. ¿Para qué vino mi madre? ¿Qué conexión hay entre Gil Borough y mi madre? ¿Quién podría guardarle rencor a mi madre? ¿O ha desaparecido alguien más aparte de mi madre? De momento lo de la madre vamos a dejarlo apartado un poco para que no pregunten tanto. ¿Para qué vino mi madre? Vamos a ver si sabe algo. ¿Quién es el primer idea? No. Ella fue invita por el Lord Mortimer. Pero... No sabes por qué. No realmente. Estaba sentido a entender que su madre estaba buscando algo. Y ¿sabes saber cuánto tiempo mi madre y el Lord Mortimer se conocían? Hace muchos años, creo. Ellos parecían que se conocen por mucho tiempo. Pero es la primera vez que el Lord Mortimer la invitó a nosotros aquí. Bien. Y finalmente, ¿podría ser posible para hablar con Lord Mortimer esta mañana? Estoy muy desculpado, no. Él realmente es bastante no disponible. Pero por favor, asegúrate que todos están haciendo su mejor para encontrar tu madre. Todo el mismo, no es el Chateau de Versailles. No puede ser tan difícil encontrarla. No preocupes, mi hija. Estoy persuadado que nos encontrarán el famoso Sara de Richard. No doubt con nuevos aventuras a compartir. ¿Qué le pasa a esta tía? ¡Elizabeth! Debería haber insistido que te restes en tu habitación. ¿Quieres llamar a alguien? Déjame manejarlo, estoy acostumbrado a este tipo de cosas. A ver. Esto no sé para qué sirve, pero hay veces que me da el poder de dar a algo. Diagnóstico rápido, fijarse en algo extraño. Déjala respirar, fijarse en algo extraño. Diagnóstico rápido. Pito, pito, colorito, devastito. Esto. Es solo un desigualdito, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Lo que suena el corazón ya está mejor. Wow, la pobre chica se ha tatuado. Yo antes he visto estas pinnacles en los libros de la antigüedad del siglo XII. No sé si no lo que esa chica está intentando protegerse de ti, pero... Pero definitivamente se trata de ser más fuerte. Estoy muy desculado. ¿Puedes decirme algo sobre ella? ¿Qué le sucede? ¿Qué está haciendo aquí? No, ¿qué le sucede? No era así esta mañana. Debería que bien ella irritó. Eso es una manera de decirlo. La poquilla no está cansada, pero no es la causa de su problema. ¿Qué le sucede, Elizabeth? ¿Tienes mejor? ¿Cuándo llegarse? Tienes días hace 4 años. Ok, mi mamá ya empezó a perder. ¿Estás bien, Elizabeth? Nos hace sufrir mucho. a fright take it easy miss let me i just need to get back to my room of course my dear go ahead you saw it didn't you pardon me he's saying the bestia sorry your eminence i don't speak italian forget it it doesn't matter gentlemen it's getting late it is time for everyone to go to bed it's long day vale vale bueno pues nos ha dicho que la tía padece de demencia no olvida cosas y se vuelve loca pero de momento no ha atacado a nadie y ahora estos dos están aquí tramando algo para saber qué es y bueno la moza esa también llevan tatuaje para evitar una magia oscura o algo así de locutismo no 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 eh, a ver, validar, validar, esta misma eh, pero si le daba a esa vaya por dios Elizabeth Adams, señor presidente ella hubiera gustado haber estado con nosotros pero la pobre cosa es exhaustiva ¿Elizabeth Adams? Elizabeth Adams, Miss Adams is here to rest you have perhaps already come across her in the corridors she arrived a few days ago I perceived her, but we weren't introduced rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves consequently, I'm counting on your indulgence on that note, it's very late you must be exhausted the servant will accompany you to your rooms ladies, gentlemen I bid you all good night Mr. President, Your Eminence, Duchess you have the same rooms as usual you, Monsieur de Richer will find your room at the end of the corridor well, my friends I am bone tired I am off to my bed see you in the morning good night, sir I shall do likewise Louis, I shall see you in the morning sleep well good night see you tomorrow oh man it's been quite a day right where is my room? well, we can investigate all this but the question is that we need to find the room we need to find the room but well, at the moment I will leave the chapter here it's been a long time as long as I pretend but the truth I have to tell you that maybe I have to do even more than 40 minutes because the game you see is a lot of talk and to investigate so well I just leave you there for you to know if I can I can't do I can't do 40 minutes I can't do 20 minutes which is what I want really but well as you have seen this has been 30 and a few minutes so I can't do anything I will try 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 I hope you liked this episode with some interesting like for example the of going to eat with the other although I have not eaten but well and not going to eat with the Mr. Washington but so we how do you say we like we 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 , we don't we the the council vale así que un saludito y hasta la próxima adios